... Estamos en la plaza San Martín de Moreno, donde hoy la Intendente Mariel Fernández recibió al Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Con él recorrió la feria esta, que es una feria que está pensada para la economía popular, es decir, la gente que trabaja en determinadas cosas como pueden ser artesanías o elaboración de productos acá en Moreno, que necesitan un lugar donde poder realizar sus ventas y para eso dos veces por semana tienen habilitada esta plaza para trabajar. Eso fue lo que estuvo ocurriendo, nosotros recorrimos junto con la Intendente y el Ministro de la Plaza, hicimos una nota a una señora que realiza una artesanía muy interesante, como son cerámicas, ahora la vamos a poner al aire también, pero después, antes de retirarse, pensábamos que iba a hablar a lo mejor el Ministro o la Intendente, pero un grupo de vendedores ambulantes estuvo intentando hablar con la Intendente y con el Ministro y bueno, terminó en algo un poco desprolijo. Por eso quisimos enterarnos un poco del tema, qué es lo que estaba ocurriendo, hicimos una pequeña nota a los vendedores con su reclamo, qué es lo que están queriendo hacer en la Plaza de Moreno, y también después estuvimos interiorizándonos un poco más para tratar de entender cuál es la problemática que tiene que ver claramente con los lugares donde se pueden establecer los vendedores ambulantes, que la mayoría son revendedores, y que muchas veces se ponen frente a negocios y ahí se produce un conflicto. Hay una ordenanza de este año que regula esto, y ahí está el punto de desacuerdo. Esto es lo que ocurrió esta mañana acá en la Plaza San Martín, y veremos en el futuro si podemos interiorizarnos un poco más, qué es lo que ocurre con los trabajadores de la economía popular y con los vendedores ambulantes, que algunos sí ya están siendo reubicados en distintos lugares donde no afecten al comercio formal, al que alquila y paga impuestos y no quiere tener un vendedor ambulante muchas veces del mismo producto en su vereda. Ese es el nudo del conflicto, y eso es lo que seguramente en estos días van a tener que resolverse. Hola, ¿qué es lo que hacen ustedes? Hola, buen día. Nosotros trabajamos desde nuestras casas y traemos los productos a vender acá, al mercado popular. Todo hecho por nosotros, de manera artesanal, trabajamos en familia. En mi casa, por ejemplo, yo hago lo que es la cerámica. Hacemos tazas, tazones, hacemos platos, y desde ahí traemos a vender acá al mercado popular. ¿Esto lo hacen en frío o lleva a horno? No, trabajamos con horno. Lleva un trabajo a primero desmaltado, que se hornea a temperatura. Después de ese proceso se pasa a decorar. Trabajamos con calco mitrificable, que también lleva. Hay calcos que se hornean a 520 y otros que se hornean a 750 grados, ¿no? Con un horno especial para esto. Y después, bueno, lo traemos a vender acá, al mercado. ¿Cuántas veces vienen al mercado? Por ahora, dos veces a la semana. Los días miércoles estamos de 8 a 17, y los días viernes también, de 8 a 17 horas. ¿Y te rinde? Sí, es una ayuda importante. Por suerte, después de tantos meses que estuvimos parados, pudimos volver a trabajar con todos los protocolos y con toda la asistencia que nos da el INDEL para que nosotros podamos trabajar. ¿Y dónde aprendiste la técnica para hacer esto? Haciendo cursos, algunos cursos en la agraria, otros con otras compañeras que nos juntábamos para poder apreciar más técnicas, porque no todo está en los libros, sino también en el proceso de armado. ¿La agraria de la perdita? Sí. ¿Y vos, dónde vivís? Yo vivo en Trujuy, en calle Azopardo, a cuatro cuadras de la maternidad Estela de Carlotto. ¿Qué pasó que en esta caminata que hacía la Intendente y el Ministro, ustedes anduvieron mucho atrás y no pudieron hablar, o hubo inconvenientes al final de esta charla y esta recorrida? ¿Qué tal? Buen día. No, primero no anduvimos mucho atrás. Fueron las compañeras a hablar con la señora Mariel, que es la Intendenta, para entregarle un escrito, que es lo que estamos pidiendo, que es nuestra fuente de trabajo en nuestros lugares. Y después nos acercamos un poquito nosotros para hablar con el Ministro y no hubo ningún inconveniente, ni nada por el estilo, porque no hubo ningún inconveniente. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los vendedores históricos de toda la vida, de lo que vinimos de nuestros padres, y estamos acá de hace muchísimos, pero muchísimos años cuando Moreno era todo acá. Imagínense que yo nomás tengo 51 años y acá están nuestras compañeras, ¿ves? ¿Dónde están? Todos los que ven acá, están todas las mujeres, los hombres, los chicos, todos, todos los vendedores históricos de toda la vida. Alejandro... No estamos, ¿eh? No somos cinco, como dicen. ¿Alejandro, llegaron a entregarle el petitorio a la Intendenta? Sí, 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 sí. Se lo dieron y se lo llevó el Ministro también, sí. Pero no pudieron tener diálogo. No pudimos tener diálogo. También la comprendemos, pero nosotros nos acercamos con el mayor de los respetos, como somos nosotros, respetuosos, y no faltarle nunca el respeto ni nada. Nosotros queríamos que se haga eco de lo que está pasando, por lo que hace a ellos no les llega bien. Le respondió a la señora María, María Fernández le respondió a las compañeras, de que todo lo que queramos pedir, se lo pedamos a la señora María. ¿Y ustedes en este momento están trabajando? Nosotros trabajamos a los ponchazos, porque no sabemos lo que pasa al día a día. Nosotros venimos y trabajamos todos los días, todos los días, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar en el transcurso del día. Ya hemos recibido descomisos, hemos recibido de toda clase de hostigamiento. Después, escritos, contravenciones, tenemos toneladas. ¿Y ustedes tienen ordenanzas que los habilitan? Sí, tenemos cinco ordenanzas, tenemos anteriormente. Teníamos la ordenanza nuestra, que hizo el intendente anterior, que ahora con esta pandemia fue modificada, que supuestamente, lo dijo en la reunión que tuvimos, la hizo la señora María. No, pero nunca nos llamó a nosotros a estar sentados como dice la ordenanza. Y que los concejales también se habían propuesto, y habían dicho que nosotros teníamos que estar sentados en la ordenanza para hacer un cronograma y que sea bien para todos. Realmente la ordenanza hoy en día está hecha a modo para lo que quiera el INDEL, y no para los vendedores viejos. No hay nada para nosotros. Marita, 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 mirá que se les dio. Los nervios, los nervios, eso es lo que logran. Bueno, se acaba de componer una de las vendedores ambulantes acá, bueno, cortada nomás. Linkear, internet banda ancha sin línea telefónica. www.linkear.com.ar Farmacia Jorge Ñuberi 2, calle Pardo y la Niña, San Ambrosio, San Miguel. Jorge Ñuberi 2, su farmacia. ¡Gracias!